... Por la realización de dos paros de 48 horas la semana que viene en coincidencia con el inicio de clases, por la afirmativa... ...negativa... ...la moción número uno, sirvanse de levantar la mano, por favor... ...por la moción número dos, que es el paro total de activencia el día jueves 8 de marzo... ... ...